En este dibujo de la corte, el notorio narcotraficante mexicano Joaquín, el chapó, Guzmán, segundo de la derecha, mira en la dirección de su esposa, no aparece en la foto, en la audiencia mientras... Su abogado defensor Eduardo Valarezo, izquierda, habla en un tribunal federal donde dijo que la salud mental de su cliente se está deteriorando, el 17 de abril de 2018, en Nueva York. Nueva York, el juez que preside el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín, el chapó, Guzmán declaró el martes que sopesa trasladar el lugar del procedimiento, ante las inquietudes de los defensores del acusado. El juez Brian Cogan dijo a los abogados en una audiencia que aún estaba analizando una solicitud de la defensa de Guzmán para cambiar la localidad este año, de Brooklyn a Manhattan. La defensa sostiene que las medidas de seguridad usadas para trasladar al chapó, desde su cárcel en Manhattan a un tribunal en Brooklyn crean una conmoción pública que perjudica al caso. Entre las medidas está la clausura del puente de Brooklyn para abrirle paso a una caravana de patrullas policiales, vigiladas desde el aire por helicópteros. Guzmán se ha declarado inocente de acusaciones de que su cartel de Sinaloa lavó miles de millones de dinero y perpetró numerosos asesinatos y secuestros. De ser hallado culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua, a P. Fuente, VOA Noticias.